No quiero tampoco morirme tan joven, quiero una vida, y yo pienso en todo, muy frecuentemente. Definitivamente a mí me gusta montar bicicleta, me apasiona. Vimos a Julián y a otros compañeros, y ellos iban para arriba y nosotros ya para cada uno, para su casa. Cuando entonces Julián estaba riendo y ellos estaban hablando como que para que el otro se viera. Después llegué a la casa, y me metí a revisar el Facebook, cuando de un exquis que, es que, uy mono, en paz descanse, no me las creo. Entonces uno queda como, pues uno toma conciencia. No pensar tanto en problemas, y que me hace feliz, pues mucha gente puede decir que no, que eso es adrenalina, y simplemente adrenalina, eso no es así. O sea, es una sensación que lo hace sentir un ojo más vivo. Él es muy hermoso, que no, que quiero, que nunca se le olvide el accidente que tuvo, que lo adoró. No, pero no me miren así, de buena. No, a mí me va a poner a llorar, hombre. Algo me dice que lo haga, y otra parte de mí la dice que no, entonces es como un dilema. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.